El secretario de gobierno del vecino municipio de Antioquia en las últimas horas dio a conocer la nueva normatividad emitida en el municipio de Yondo, entre ellas toque de queda a partir del jueves 15 hasta el lunes 19 de abril. Igualmente durante estos días habrá ley seca durante el confinamiento de los cuatro días. La gobernación de Antioquia ha emitido nueva normatividad para el departamento. El municipio de Yondo ha adoptado la misma normatividad a través de un decreto y la siguiente es la normatividad. Habrá un toque de queda por la vida establecido entre las 8 de la noche del día 13 de abril de 2021 y el día 15 de abril de 2021 a las 5 de la mañana. Habrá nuevamente un toque de queda por la vida establecido desde el día jueves 15 de abril de 2021 a las 8 de la noche. Este toque de queda es de forma continua, es decir, será hasta el día lunes 19 de abril a las 5 de la mañana. De igual manera tendremos ley seca establecida para todo el departamento durante los días en que se desarrolle el toque de queda. Igualmente Giraldo resaltó que este confinamiento es por la salud de todos. Hoy queremos pedir la comprensión de los comerciantes, queremos unir sus voluntades y que actuemos de manera mancomunada con las autoridades que cuentan con información técnica y científica para salir adelante en este difícil momento. Es pues también el momento de que las autoridades actuemos con determinación para vencer la pandemia y para llevar nuevamente el departamento a los controles establecidos anteriormente. Las personas que se vayan a desplazar al vecino municipio lo podrán hacer acogiéndose a las excepciones por parte del gobierno de Yondó.